...para Cantero que lo ubicó en la subida, al cabello Prato ya está cabrón en el área Prato que la controló y la jugó para Zárate, que buen entendimiento entre los dos Zárate que va, Zárate que maniobró, Zárate que sigue, dispara al arco ¡Gol! ¡De Vélez! ¡De Mauro Zárate, el menor de la dinastía de los Zárate de Aedo! ¡Sí! Aquel que se fue al exilio futbolístico a Europa y volvió porque se vuelve siempre el primer amor ¡Mauri Zárate para abrir el marcador! Al minuto 11 de juego del primer tiempo, ¡qué golazo! Qué bueno que todavía haya jugadores que se la morfen la pelota, ¿no? Porque acá Zárate no la alargaba nunca, fue por la derecha, llegó al medio Y después rodeó 5 jugadores adversarios Para encontrar con su borde interno del pie derecho Un hueco en el arco de Champagne que se estira Cuán largo es, pero nada puede hacer Mire, extrema precisión, no es un remate muy fuerte Pero la pone ahí donde el arquero, por más que se esfuerce, no puede llegar El jugador de mejor manejo en el arranque del partido Tiene este premio, convierte el primero ¡Gracias!